Hoy en Cortina y Fronzo te vamos a explicar nuestro nuevo sistema que se llama Oscuranti. ¿Qué es el Oscuranti? Si te das cuenta, esta ventana mide más de 3 metros de ancho. Y un problema común es que normalmente cuando mide más de 3 metros de ancho, te dividirá en la cortina en dos pasos. Ahora bien, recuerda que siempre con las cortinas normales te va a pasar luz por los laterales y la parte superior. Y el sistema Oscuranti evita ese paso de luz. Si te das cuenta, ahora estamos aproximadamente las 2 de la tarde. Voy a subir la cortina y vas a ver toda la claridad que entra desde afuera. Y ahora, teniendo la cortina abajo, no hay claridad. Acabo de subir la cortina a roller. Y si te das cuenta, se ve todo el reflejo de afuera hacia adentro. Y esto pasa porque estamos en hora del día. Entonces, si tú estás buscando oscuridad y tienes ventanas mayores a 3 metros de ancho, en Cortina y Fronzo te podemos ayudar. Y es por eso que decimos que en Cortina y Fronzo generamos confianza.